Hare Krishna, buenos días, 24 de noviembre, año 537, Sigura Abda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gloria, Madhava, Madhava, Namorari, Rade, Siyam, 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 Siyam. Gloria, Keshava, 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 Rade, Siyam, 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 Siyam. De bellos aros, graciosa mirada, brilla en tu cuello la valla yantimada, de hermosa figura, Rade, Siyam, Siyam. De hermosa figura, Rade, Siyam, Siyam. Robas el yogurí, te hartas, en madrugán gozas del raza, en el bosque gozoso danzas, Rade, Siyam, Siyam. En el bosque gozoso danzas, Rade, Siyam, Siyam, Siyam. Con tus vacas por gopas acompañado, vas de bosque en bosque, rey de los llavos. En tu hombro, un manto negro, Rade, Siyam, Siyam. En tu hombro, un manto negro, Rade, Siyam, Siyam. Porque robas mantequilla y la comes, las mujeres de Braia te han dado el nombre de Macanchora, Murari, Rade, Siyam. Siyam, Siyam. De Macanchora, Murari, Rade, Siyam. Siyam, Siyam. Para curvar el orgullo de Indra, alzaste gobardana siete días. Siyam, Siyam, Siyam. Te llaman a seguir y dar y rade, Siyam, Siyam, Siyam. No aceptas la fiesta de Duriodana, si lo que en casa de vidura te ofrenda. Así es prema lo que te atraje, Rade, Siyam, Siyam, Siyam. Así es prema lo que te atraje, Rade, Siyam, Siyam, Siyam. Gracioso cuidaste el pudor de Draupadi, me diste rey del bosque, ilimitado Sari. En la corte de hombres y mujeres Rade, Siyam, Siyam, Siyam. En la corte de hombres y mujeres Rade, Siyam, Siyam, Siyam. A tus bactas libras, de forma excelsa, nosotros sin bacti estamos a tu puerta. Sabe hoy de nuestra presencia, Rade, Siyam, Siyam. Sabe hoy de nuestra presencia, Rade, Siyam, Siyam. Fuiste obliga de ayunar en Kuru Chetra, donde le diste tu Gita Upadhesha. Sostuviste sudarsan, Siyam, Siyam, Siyam. Siyam, 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 Siyam. Cantamos este... Kabe Habe Bolo Sedin Amar. Cuando, cuando... Ese día vendrá. No recuerdo en qué página está, está en el cancionero, ¿no? Lo podemos buscar en el cancionero. Cuando, cuando ese día vendrá. Digan cuándo ese día vendrá. En que ella no ofenda, y el nombre puro obtenga, y su gracia en mí pueda yo apreciar. Digan cuándo ese día vendrá. Más bajo que el pasto, que así me vea, y la tolerancia mi corazón adquiera. Respetando a todos, que orgullo no tenga, la esencia del nombre, podré así probar. Digan cuándo ese día vendrá. Lujos seguidores, bellas mujeres, no desear nada de esos falsos placeres. Digan cuándo ese día vendrá. 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 Que el nombre de Krishna, grite con fuerza, y aoye mis ojos y me estremezca. Digan cuándo ese día vendrá. Digan cuándo ese día vendrá. Digan cuándo ese día vendrá. Joran y Tiananda, voy a exclamar. Digan cuándo ese día vendrá. 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 Pueda entrar O que al darme la sombra De sus pies de loto Al mercado del nombre Pueda entrar Digan cuándo Ese día vendrá Ya compré oro El néctar del na Su dulce raza Me va a paralizar Con los ras De los rasijas Tocaré sus pies Y en el nombre Me sumergiré Digan cuándo Ese día vendrá Digan cuándo Ese día vendrá Cuando con las almas Seré compasivo Y olvidaré Mi propia felicidad Cuando este ciervo Siendo sencillo Por tu orden Saldrá predicar Digan cuándo Ese día vendrá Cuando, cuando Ese día vendrá Digan cuándo Digan cuándo Digan cuándo Digan cuándo Digan cuándo Este día vendrá que me deseo Digan cuándo allá donde nos está hablando acerca de la de nuestra cadena disipular pero yo no seguí leyendo esa parte porque porque habían visitas entonces no iban a entender el tema pero está muy importante es muy interesante porque se llama Araya y le está respondiendo a los grupos sahayiyas a los grupos que nos critican diciendo que no tenemos un genuino o un verdadero parampara entonces ha sido una manera muy muy genial muy inteligente aclara este punto diciendo Rupa Goswami y Sanatang Goswami tuvieron como Dikshaguru a Vidya Vachaspati en Navadwip entonces Vidya Vachaspati fue el Guru de Rupa Goswami y Sanatang Goswami luego Rupa y Sanatang ambos se conectaron con Esvarup Esvarup Damodar Goswami y Esvarup Damodar Goswami estaba conectado con Mahaprabhu quien es Radha y Sanatang Goswami y Sanatang Goswami y Sanatang Goswami pero Raghunath nuevamente se reconectó Raghunath y Jiva Goswami ambos estaban conectados con Rupa Goswami Kavirash, Krishna Kavirash Goswami estaba conectado con Raghunath y luego está Narotan quien es un discípulo de Lokanath Goswami Lokanath Goswami rara vez es mencionado en el Parampara y luego viene Vishwanath Vishwanath Chakravati Thakur quien está conectado con Narotan no hay una conexión directa entre ellos él está en el medio como dos generaciones entonces el Guru de Narotan fue Ganga Narayan Chakravati luego viene Vishwanath entonces está Narotan el Guru Narotan de Narotan Thakurera Ganga Narayan Chakravati ok y después de Narotan viene Vishwanath Chakravati Thakur y luego viene Valadeva Vida Bhushana él tiene alguna contribución ahí en el intertanto en el intermedio después de Valadeva Vida Bhushana viene la conexión de Yaganath Das Babaji luego vino Bhaktivinova Thakur cuyo Guru directo Vipina Goswami no es considerado es omitido entonces uno sigue toda la línea pero imagínate si Bhaktivinova Thakur dejó a este a Sudik Shaguru porque no es una línea digamos formal una línea de cuerpos como dice Sio de Madras es una línea de esencia de lo que realmente se tiene que transmitir muchos han sido omitidos Vipina Goswami viene en la línea de Yanava de Yanava Mata la esposa de Nityananda Prabhu ahí hubieron muchas Gurus mujeres varias como 10 o 12 pero no son consideradas y después viene Bhaktivinova Thakur que está conectado con Yaganath Das Babaji quien es su Sikshaguru Yaganath Das Babaji Sikshaguru de Bhaktivinova Thakur pero su Dikshaguru es omitido el Dikshaguru de Bhaktivinova Thakur es omitido luego Bhaktivinova Thakur le pidió a Prabhupada Prabhupada que tome Dikshaguru de Gorkishordas Babaji Maharaj y de esta manera Prabhupada los vio a los dos en la misma línea así la Bhaktivinova Thakur de Gorkishordas Babaji y de ahí hemos venido nosotros que somos la siguiente generación esto es lo que se nos ha enseñado a nosotros pero en contra de esto está la vehemente oposición presentada por los Kula Gurus y también estos Babaji algunos Babaji y Kula Gurus es decir Gurus de familia se está escuchando bien también el volumen esto aquí si la ciudad de Maharaj presenta se presenta gracias gracias Reynaba Patria de Gorkish gracias gracias que alivio que alivio entonces aquí si la ciudad de Maharaj presenta los argumentos que tienen estos Kula Gurus Gurus de familia de padre a hijo así o algunos Babaji ellos dicen la Gaudilla Mat no reconoce el verdadero Guru Parampara lo cual es tan importante para un Vaisnava ellos no le dan importancia esa es la queja general que se le hace a la Gaudilla Mat estamos liendo la página 79 ya mi madre Dami la Sini de Krishna pero nuestra posición es que no estamos vinculados con una conexión de la carne de carne de cuerpos nosotros solamente queremos la sustancia del Parampara queremos la esencia del Parampara donde sea que la encontremos ya hay donde sea que encontremos la esencia del Parampara ahí postraré mi cabeza donde sea que yo la encuentre ahí debo inclinar mi cabeza y donde sea que yo vea una conexión una respetable conexión de cuerpos yo no tendré nada que ver con él solamente es una respetable conexión de cuerpos bueno sea el Madarash como vemos aquí muy respetuoso entonces está diciendo eso no participo de eso no participamos de eso de una mera sucesión de cuerpos como algunos que dicen nosotros venimos directamente de Nitaranda Prabhu somos descendientes directos de Nitaranda Prabhu dicen ellos entonces tienen que seguirnos a nosotros pero ¿qué es lo que están diciendo? ¿qué están enseñando? entonces ya ya estar diciendo que nosotros valemos más que los demás por nuestra descendencia eso ya es una influencia en la era de Cali y eso ya da mala espina como se dice pues somos familias espirituales no familias por lazos consanguíneos es un concepto muy muy bajo en lo que se dice justamente Prabhu Papá practicidante él él nunca vio a Silakton como como el papá digamos como el gurú entonces no no estamos preocupados por la conexión física vamos a seguir el espíritu y no la forma que podamos encontrar allí la conexión física ha sido ignorada y el fluir del conocimiento puro ha sido notado allí en ese gurú parampara la conexión física ha sido ignorada no es lo importante estamos buscando donde aparece nuevamente la esencia lo real y nosotros tenemos que creer si tenemos fe en esas cosas entonces seremos verdaderos seguidores de la Gaudilla Mat y tendremos que predicar esto los sahayiyah nos atacan diciendo ellos no tienen gurú parampara ellos están perdidos quien se va a preocupar de ellos quien se va a interesar por ellos ellos no tienen guardián están sin protección ellos son como hongos esta Gaudilla Mat son como si se valen cayampa su guru era una cayampa un hongo son solamente un grupo de una masa de hongos ellos ellos se mantienen en la oscuridad no encontramos ningún linaje en ellos que son ellos que son la forma en que ellos hablan y que ellos están metiendo bulla kolahala 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 mucho bullicio pero el shastra está allí estamos siguiendo shastra y a los que realmente han realizado el shastra la conversación con Ramananda Roy y los demás shastras están allí están los satsandharvas a través de los cuales uno puede comprender el bhagavatam el Mahabharata el Gita y todas las escrituras y cuál es la sustancia que nosotros anhelamos alcanzar el lado el buen lado el lugar donde queremos adquirir un ticket para ir eso se encuentra aquí en este Parampará encontramos el ticket para donde queremos ir el Gita dice el Bhavatam lo dice el Mahabharata lo dice el Chaitana Charitambrita lo dice con la aprobación de nuestro corazón Kriyetan Yadikuto Pilabiat en cualquier lugar en cualquier mercado esto puede ser obtenido no en cualquier perdón en cualquier mercado en cualquier lugar donde puedas encontrar esto cómpralo de inmediato donde aparezca esta verdad compra de inmediato no te pongas a discutir a pedir rebajas esa es una forma muy materialista donde sea que encuentres este conocimiento esta esencia adquiérela en cualquier por cualquier valor que te pidan en el Bhagavad Gita encontrarás esto que es tan valioso en el Mahabharata en el Bhagavatam aquí y allá todas estas cosas tan valiosas son posibles de adquirir existen así es que donde sea que tú encuentres esta esencia esta sustancia adquiérela de inmediato esto no es algo que no se pueda detectar una persona aquí una persona que tiene el ojo para ver entenderá esta idea seguirá esta idea ellos podrán decir yo no veo esto porque tengo que seguir porque tengo que hacer caso nosotros también tenemos gurú para amparar ellos dicen no no vemos el gurú para amparar porque no vemos toda la secuencia de cuerpos es una una visión completamente superficial en la época de Mahaprabhu ellos también tenían gurú para amparar pero ellos lo dejaron todo y fueron para volverse parzadas o asociados de Mahaprabhu Adwaita Nitharanda Prabhu Gadada ¿por qué? ¿por qué ellos vinieron? ellos ya tenían su gurú para amparar pero gurú para amparar no significa una sucesión de cuerpos lo que nosotros tenemos que tenemos que procurar lo que tenemos que buscar es la sucesión del pensamiento el conocimiento de la conciencia de Krishna porque nosotros somos mendigos de ellos es lo que estamos mendigando nosotros no pedimos ninguna otra cosa no buscamos formalidad ni ninguna cosa material ni conocimiento yana pero estamos tras la sustancia no tras la forma eso es lo que se muestra en nuestro gurú para amparar y eso es lo que nosotros estamos siguiendo así y ahora doy un ejemplo muy bueno en la historia también encontramos esto en Inglaterra los reyes más poderosos son citados y los demás quedan quedan como atrás los reyes descalificados quedan atrás no son mencionados en la lista de presidentes o de reyes esto sucede así en todos lados las personas sin importancia no son mencionadas cada persona individualmente puede venir y aprender la estrategia las tácticas y la bravura de un Napoleón de un Alejandro de Aníbal ellos ellos van a estudiar ¿no? cómo hizo Napoleón cómo hizo Alejandro cómo hizo Aníbal las estrategias que usaron ellos no se van a preocupar por la brecha histórica que puede haber entre Aníbal y Alejandro y Napoleón y Julio César están buscando dónde estuvieron los buenos estrategas y ahí estudian de cualquier lugar de cualquier país incluso estudian a mi gran el Lautaro a quien le cortaba las manos Galvarino de Galvarino también yo escuché que estudiaban la estrategia que usaba Galvarino una gran estrategia una persona una especialista tiene que aprender de esa manera va a aprender de estos generales más sobresalientes no de cualquier general común que vivía en esa época eso a eso no le van a dar importancia y en nuestra búsqueda también lo mismo una persona dijo que para la posteridad después de Newton vino Einstein hay muchos individuos entre medio históricamente pero ellos son dejados de lado de esta manera estamos endeudados con los estelares que han entregado alguna que han dado alguna contribución sustancial nosotros queremos mantener queremos conservar el regalo que ellos nos han dejado para el beneficio de todos y también para nosotros mismos deseamos la sustancia no la forma solo hasta cierto punto no la forma por supuesto vamos a respetar pero en tanto sea posible podemos mostrar nuestro respeto por la forma pero principalmente estamos interesados en la sustancia estamos interesados en lo que está contenido en la en el producto digamos no en el envase pero el envase también tiene que ser cuidado hasta en cierta medida y que es lo que está contenido allí eso es lo que es de mayor importancia de más importante atención en nuestro grupo para amparar hemos aceptado esto cuando tú has aceptado cuando tú aceptas ese grupo para amparar entonces todo queda claro ya ahí bueno Muy claro. Muy interesante. En Seguro y su gracia también encontramos esos argumentos, podemos leerlo ahí en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Ahem. 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 Leemos un poco este Nucheda, el Nucheda 79. Jevavasandarva. La forma... Así es, ¿no? Galvarino. La forma de la Suprema Personalidad de Dios, quien es el Maestro de las potencias espirituales internas, se manifiesta por la propia potencia del Señor. Por una potencia específica, la maravillosa variedad de las muchas formas del Señor se manifiestan. Nuestra evidencia está dada por los cuatro kumaras en los próximos catorce versos del Shema al Bábata. Canto... Canto tercero, capítulo 15, versos 37 a 50. Canto tercero, capítulo 15, versos 37 a 50. Ahí se encuentra una descripción de la forma del Señor. Esa es la maravilla de Elveda, el Shema al Bábata. En otras escrituras, no encuentras esto. En la Biblia se dice que Dios se le apareció a Moisés como una zarza en llamas, ¿no? Me acuerdo cuando yo era alguien, ellos nos llevaron a ver la película de Moisés, ¿no? Mi padre, nuestros padres, ¿no? Y ahí está, pues, ahí Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Y, claro, apareció una zarza en llamas. Y eso habla. Entonces, como decía, si era preocupado, ¿no? Es una violencia no dar a conocer toda esta maravillosa información. Pero, bueno, la envidia, el fanatismo, no hacen que este conocimiento se difunda más. Entonces, en todo caso también, ¿no? Pues le llega el que le tiene que llegar, ¿no? También todo es gradual. Las distintas religiones nos van hablando acerca del Supremo de manera gradual. El Shema al Bábata ya es el doctorado. Se tiene Charitamblita, todo eso. Y es el hiperdoctorado. Bueno, vamos a leer estos versos que cita aquí, se la lleva Goswami. Donde Sica Piladeo está describiendo, ¿no? En ese momento, el Señor, quien es llamado Padmanaba, no, no, Capiladero de los Kumaras están hablando aquí. Perdón. En ese mismo momento, el Señor, quien es llamado Padmanaba, debido al loto que surge de su ombligo y quien es el placer de las personas rectas, supieron acerca del insulto que sus sirvientes le habían causado a los santos. O sea, supieron que sus sirvientes habían insultado a estos santos. O sea, Narayan supo, ¿no? Narayan supo que sus sirvientes habían insultado a los cuatro Kumaras. Entonces, acompañado por su esposa, la diosa de la fortuna, él fue a este lugar, en esos pies que son procurados por los renunciantes y los grandes sabios. Los sabios, encabezados por Shana Karishi, vieron que el Señor Supremo Vishnu, que anteriormente era visible únicamente en sus corazones, en trance estático, ahora verdaderamente se ha hecho visible entre sus ojos. En la medida que este Señor se acercó a ellos, acompañado por sus asociados, que portaban todo tipo de parafernalia, tal como una sombrilla y chamara, estos chamaras blancas que se movían de una manera muy grata, como dos cisnes. Y debido a esta favorable brisa, las perlas que colgaban de la sombrilla también se mecían. Eran como gotas de néctar cayendo de una luna llena, blanca, o era como hielo derritiéndose. debido a un golpe de viento. El Señor es la fuente de todo placer. Su auspiciosa presencia está destinada para bendecir a todos y su afectuosa sonrisa y mirada llegan al corazón, al fondo del corazón. El hermoso color oscuro y su amplio pecho es el lugar de descanso de la Diosa de la Fortuna, a la cual, como a quien el mundo entero glorifica. Él es el lugar de descanso de la Diosa de la Fortuna, quien es glorificada en todo el mundo espiritual, y que es la cumbre de todos los sistemas celestiales. Y así, el Señor estaba personalmente esparciendo la belleza y la buena fortuna del mundo espiritual. Él estaba adornado como un cinto que resplandecía sobre su ropa amarilla, cubriendo sus amplias caderas. Y él lucía una guirnalda de frescas flores, que podía notarse así, porque estaba acompañada por el zumbido de abejas. Sus brazos estaban hermosamente decorados con brazaletes, y posaba una de sus manos en el hombro de Garuda. y en la otra mano estaba sosteniendo un loto. Y así, todo su aspecto era muy atractivo, muy notado por sus mejillas, que incrementaban la belleza de sus pendientes, de sus aros en forma de tiburones, que brillaban. Su nariz era prominente y su cabeza estaba cubierta con una corona de joyas. y así también un collar encantador colgado en medio de sus fuertes brazos, y su cuello estaba adornado con la joya llamada caustuba. Y así la exquisita belleza de Naraya, siendo muchas veces incrementada por la inteligencia de sus devotos. Era tan atractiva, que derrotaba el orgullo de la diosa de la fortuna, de sentirse la más bella. Mis queridos semidioses, este señor que así se manifestó, es adorado por mí, por el señor Shiva y por todos ustedes. Los sabios lo miraban a él con ojos insaciables y gozosamente postraban sus cabezas ante sus pies de luto. Lo digo. Cuando la brisa que portaba la fragancia de las hojas de dulce, que venían de los pies de luto del señor, fue sentida por estos sabios. Ellos experimentaron un cambio en su cuerpo y mente. Incluso, aunque ellos estaban apegados al aspecto brahman, impersonal del señor. El hermoso rostro del señor le pareció a ellos como la parte interior de un loto azul. Y su sonrisa semejaba una flor de jazmín abierta. Después de ver el rostro del señor, estos cuatro kumaras quedaron completamente satisfechos. Y cuando quisieron verlo más, ellos apreciaron las uñas de sus pies del otro, que parecían rubíes. Y así ellos vieron el cuerpo trascendental del señor, lo veían una y otra vez. Y así finalmente alcanzaron la meditación en la forma personal del señor. Se libraron así del brahman impersonal. Esta es la forma del señor en la cual meditan los seguidores del proceso de yoga. Y es placentera para los yoguis en meditación. Esta no es una forma imaginaria, sino que es real, como ha sido comprobado por los grandes yoguis. El señor posee ocho tipos de logros. Con toda perfección. Pero para los demás estos logros, estos sidis, no son posibles en plena perfección. Bueno, así que Cristo no lo supera en todo, ¿no? Tenemos, Cristo tiene forma, nosotros tenemos forma, pero la forma en Cristo no supera, en todo Cristo no supera. Su inteligencia, su fuerza, todo. Entonces, su poder místico es lo mismo. Los kumaras dijeron, querido señor, usted no se manifiesta ante los sinvergüenzas. Incluso a pesar de estar ubicado en el corazón de todos. Pero en lo que a nosotros se refiere, lo estamos viendo cara a cara, aunque usted es ilimitado. La afirmación que nosotros hemos escuchado con respecto a usted, que hemos escuchado de parte de nuestro padre, Brahma, ha sido ahora verdaderamente realizada por tu bondad. Por tu, no, por tu aparición generosa, bondadosa. Entonces, claro, los kumaras son hijos del señor Brahma. Entonces, he escuchado las instrucciones del señor Brahma. Aún así, ¿no? Habían personalistas, ¿no? Habían realizado el Brahman y recibieron la gracia de... de ver al señor Naraya. Gracias a... Símete, Tulsi, David. Gracias a aquellos que están situados a los pies del loto del señor. Así, los que están situados a los pies del loto del señor son la... la bendición para nosotros. Nosotros sabemos que tú eres el señor, la verdad suprema, absoluta, la personalidad de Dios, quien se manifiesta en su forma trascendental en la modalidad de la bondad pura. Esta forma terna trascendental de su señoría solamente puede ser comprendida por tu gracia a través del servicio devocional indesviado por grandes sabios cuyos corazones se han purificado en el camino devocional. Hare Krishna. Así están orando los cuatro kumaras. Entonces, la gracia del señor es siempre... fundamental. Hare Krishna. Y tenemos la clave, entonces, para conseguir esa gracia. Siempre cantar el santo nombre, hacer servicio... estar con los devotos. Cuando usted ofrece el boga también. Eso se vuelve prachada. Entonces, así... La gracia del señor siempre está ahí a disposición. Como decía el más grande, no somos mendigos de todo esto. Por eso... la humildad es lo fundamental. Gracias... Gracias... Graciosamente, ¿no? ha revolucionado nuestras vidas, ha entrado así en nuestra vida fuertemente y todos somos muy afortunados. Como decía Madras, este es el proceso revolucionario, más para nosotros, que nos tocó nacer aquí en el occidente, entonces seguir todo este proceso es mucho más, es muy revolucionario. Bueno, vemos un poco de Gopal Shampoo, la belleza de Goloka, Aribol número 17. Estábamos leyendo anteriormente que Chema Terradaranya había entrado con sus saquis a cocinar para Krishna. Ahora voy a describir un tema muy querido que está relacionado con esto. Los jóvenes, muchachos jóvenes que eran sirvientes de su familia, jóvenes sudras y vaqueros que tenían gran afecto por Krishna, siendo de la misma edad, de la misma habilidad y fuerza, se reunieron como un grupo, como una asamblea en la atractiva puerta de la casa, en la mañana, cuando los sirvientes llegaron con sus manos llenas de atractivos ingredientes para el baño, que era el hermano de Barará, quien libera a todas las personas, en su edad que llora, llegó al lugar de asiento para llevar a cabo los deberes matutinos. Amigos tales como Subal, hijos de vaqueros, que ahí ofrendaban sus palabras amorosas y sus bromas, se reunieron allí, cuando comenzaron a bromear acerca de la tardanza de Krishna. Krishna se sentó en el mejor asiento, ellos eran los más sorprendentes ejecutores de servicio en prema, servicio en prema, con mucho amor. Así como el contenedor es distinto de lo contenido, el cuerpo es distinto del alma, Krishna y sus amigos, ansiando la felicidad de prema, son el cuerpo y el alma de cada uno. ¿Cómo se dice? No sé si quieren, de alma y cuerpo, de cuerpo y alma. Claro, sabemos que en el mundo espiritual no es así, ¿no? El cuerpo y el alma son igual, ¿no? Down, down es el amanecer, pues. Cuando estaba por aclarar. Krishna sentado entre sus amigos, lavó su cara, sus manos y sus pies, untujó su cuerpo con aceite, se bañó, secó su cuerpo, se vistió, tomó algo de agua, sorbió, sorbió agua. Se puso tilak, empezó a llevar a cabo los deberes del Dharma, se puso ornamentos enjollados y fina ropa y tomó su flauta, su cuerno, su pluma de pavo real y su vara. Esos pasatiempos atraen mi corazón. Aquí está hablando, creo que Snigdha Kanta, ¿no? Son dos hermanos que hablan. Un día habla Snigdha Kanta, otro día habla Madhu Kanta. Ni siquiera Nanta puede describir la cualidad de estos niños que servían el cuerpo de Krishna. No hay duda de que estos niños que se sentían abrazados por la fragancia proveniente de la cabeza de Krishna, de sus pies y de sus brazos, Obtenían una felicidad ilimitada, ya sea en la raza de Vasalya, de Sakya y Madhuya. Entonces ellos servían a Krishna masajeando su cuerpo. Y toda la fragancia que salía de ahí, se sentían ellos abrazados por esa fragancia. Luciendo ropa amarilla, Krishna entró al recinto junto con sus sirvientes. Su madre y sus amigas eran como estatuas que repentinamente habían vuelto a la vida. Y también, la verdad, que no se sentían abrazados por la fragancia. Algunas de ellas dijo, vengan acá. Otras decían, que les vaya bien, que sean victoriosos. Otras decían, que forma tan hermosa. Otras decían, prepararé artículos para adorarlos. Otras decían, al verte a ti, parece que mis ojos hubiesen perdido sus párpados. ¿Cómo puedo yo describir esta escena cuando repentinamente, al ver los ojos del otro de Krishna, las personas quedaron tan asombradas? Las mujeres mayores, llenas de afecto, después del dolor de la separación de la noche anterior, revelando su inmaculada felicidad, aparecían en el lugar. En esta gran sala, que miraba hacia el este. Así como una vaca que se encuentra con su ternero, Yashoda, se encontró con Krishna, orivo, así como una vaca que se encuentra con su ternero. Como el amor de Yashoda por Krishna, impresionante. Así como una vaca tiene afecto por su ternero, toda la gente vio a Rohini, mostrando su amor por Krishna, orivo. Entonces, tanto Yashoda como Rohini, amaban tanto, o aman tanto a Krishna. Hare Krishna. Krishna ofreció reverencias a los pies del otro de Yashoda y de Rohini, y con corazón gozoso, ofreció respetos apropiados a todos los demás, a todos los merecedores del respeto. Siguiendo a Balaran, que estaba vestido de azul, a Shidama, a Sudama y otros amigos, famosos por jugar con Krishna, llegaron también. Luego, los hijos de los sacerdotes, quienes eran expertos en todo tipo de conocimiento. Mujeres que debían ser respetadas como madres. Otras mujeres que debían ser respetadas. Hermanas, sobrinos, y todo otro tipo de parientes. todos ellos llenos de felicidad, llegaron al lugar. Él ofreció sus respetos a todos ellos. Así en general. Y ella, la que es famosa, la que es conocida como Yoga Maya, entre la reunión de los Siddhas, de los seres perfectos. Quien está mencionada en el Shimas Bhātana con las palabras de Yoga Maya, Yoga Maya Upasitāha, quien es conocida como el Esvarupa Shakti y controla los pasatiempos de Krishna. pero que toma la forma de una mujer ascética llamada Pornamasi. Ella fue la que entró en entonces ahí, este Yoga Maya, Pornamasi. todos ofrecieron sus respetos a ella, sin orgullo y con toda reverencia. Llena de bienaventuranza, ella también dio felicidad a todos mediante sus bendiciones. Madhu Mangala, quien es experto en todo conocimiento y es un brahmana completo, un brahmana realizado, que tenía la misma edad de Krishna y que tenía mucha sed. O sea, mucho deseo, mucha aspiración por hacer bromas, bromas secretas. quien estaba libre a toda falta, quien era igual, que también apreciaba mucho a Nanda, pero que actuaba como un payaso, dándole placer a todo el mundo con sus palabras, con sus bendiciones divertidas. y se acercó a Krishna, quien era como un gran tesoro. Krishna y Valarán se tomaban de las manos y sus madres ponían sus manos en sus espaldas mientras sonreían y les hablaban dulcemente. ellas lentamente entraron también a la sala. Hablándoles con las manos en la espalda. Se sentaron separadamente en grandes tronos enjollados que estaban cuidadosamente como esculpidos, en resplandeciente oro. Ellos parecían llover néctar sobre todo los que estaban allí sentados. de llovía néctar con sus miradas. Ya, Hare Krishna vamos a leer hasta aquí. Difícil acabar este libro. Maravilloso. la mirada del Señor la mirada del Señor Supremo una lluvia de néctar. Tan importante tomar Darshan tenemos ahí a disposición se puede decir, ¿no? Las deidades y todo. Ya sea en el templo, en nuestras casas, en todos lados debemos tener al Señor Supremo bendiciéndonos de esa manera. Ya hay Prabhu Vaisnada Pati, gracias. Madre Vindam Milasini, gracias. Aquí quedamos. Señor Prabhu Paki Yae Vaisnada Vinda Diboranga Permanandri Posa Dibor Muchas gracias. Hare Krishna Gauranga Gauranga Una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Hare Krishna Gracias. Yae Prabhu Mukendu Ekabak Te Prabhu La pregunta está más arriba a ver si la complicada aquí Prabhu Prima Madana Dibor Puspanjali Radhikare Krishna Puspanjali Radhikare Krishna ¿Puspanjali Ya había escuchado eso en algo por su excelente técnica de camuflaje ¿Puspanjali 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 Bueno no encuentro no encuentro la pregunta ¿Puspanjali aquí está son los hermanos narradores del Gopal Champu los mismos árboles desayunas liberados que se fueron por el mundo narrando las lilas no pues porque esos son Nalakubara y Manigriba son los son los árboles desayunas liberados Nalakubara y Manigriba estos son Madhu Kanta y Snidha Kanta que está en el mundo espiritual esto está aconteciendo en el mundo espiritual Madhu Kanta y Snidha Kanta Hare Krishna Hare Krishna estén muy bien a lo mejor gracias sea Prabhupada y ya sea yo soy Prabhupada Kiyai Adiós